En el Camino General Belgrano y 443 de Citibel, en la zona norte de La Plata, funciona este hogar, especialmente residencia para adultos. Se dedican exclusivamente a cuidar a los ancianos. No obstante, lamentablemente se generó una serie de contagios masivos de coronavirus, más de 15 de acuerdo a lo que han confirmado. Pero el dato llamativo y curioso, y que obviamente también habla a las claras de un mal desempeño, es que han sacado los colchones a la calle. Han sacado más de 10 colchones, evidentemente de pacientes que tenían coronavirus, directamente a la vía pública y se los llevaron los cartoneros. Claramente, esto es una actitud directamente para propagar el virus, porque no se tomaron los recaudos del caso, no se los higienizó, no se los prendió fuego eventualmente. Directamente los sacaron a la calle y vieron vecinos como cartoneros se llevaban estos colchones que fueron utilizados presuntamente con pacientes de coronavirus a otros lugares. De una manera claramente irresponsable de cuidar a toda la ciudadanía. Hablamos con los vecinos, ellos atestiguaron todo lo ocurrido, hay preocupación. Aquí en Citibel, en Belgrano y 440 años. ¿Qué viste esto de los colchones? No, de los colchones fue más o menos hace 15 días, tal vez un poquito más en la reforma de oriente. Habían sacado colchones, pichas, arruedas, no se, todo tipo de cosas, sábanas, y bueno, fueron quedando ahí. ¿Es habitual que se acumulen, no? No, no, claro, es la primera vez que lo veo, viste, y bueno, mirá, colchones eran bastante. Y bueno, han pasado algunos camiones, gente que junta basura y se los han llevado, viste. Así que, pero eso fue lo único que vimos. Acá no viste ningún operativo de desinfección del barrio por la municipalidad, más que nada, por el hecho de que salía acá enfrente caso de coronavirus, nadie se acercó a preguntarlos a ustedes si querían desinfectar la zona, nada. Para nada, no, no, a eso nada, en ningún momento. ¿Cuánto hace que tenés el Eurocentro acá en la esquina de Belgrano y 443, no? De 25 años casi. O sea, no hay ninguna autoridad que pueda hablar. No, no, si quiere comunicarse mañana a la mañana va a estar el director médico. Ah, y ustedes que son empleadas, son de la guardia, son enfermeras. Te puedo dar un número de teléfono para que te comuniques mañana a la mañana.